en otros puntos de la ciudad. 2017 es el año más violento en los últimos 20 años para todo el país. Cerró con 25,339 homicidios dolosos en toda la República. Imagínense qué locura, 13% más que en 2011, que tenía el récord como el más violento en dos décadas. Según el secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, el secuestro también aumentó en 3.5%. En 2017 se registraron 1,484 casos, mientras que en 2011, 1,433. Las extorsiones fueron de 4,589 en 2011 a 5,649 en 2017, un 23% arriba. El único delito de alto impacto que disminuyó el año pasado fue el de robo de vehículo con y sin violencia. El único, todos los demás para arriba. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.